¿Qué tal, curiosos? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida nuevamente. Les voy a dar 13 razones para que miren este video. Bueno, en realidad no las conté, pero de quien les voy a hablar hoy tiene que ver con la emotiva y controversial serie 13 Reasons Why. No se pueden perder los detalles nunca conocidos sobre la hermosa australiana Katherine Langford o Hannah Baker como tantos la conocemos. Así que, curiosos, no se muevan porque esta chica es simplemente encantadora y sorprendente. Katherine Langford nació en Perth, Australia, el 29 de abril de 1996. Es la hija mayor de Elizabeth Langford, una pediatra, y de Stephen Langford, un doctor de reputación. Katherine tiene una hermana, Josephine, que también es actriz y le va muy, pero muy bien, por cierto. Aunque, en lo que a esta última integrante de la familia se refiere, ya hablaremos más tarde. Katherine es archiconocida por su papel de Hannah Baker en la serie 13 Reasons Why de Netflix, y de hecho fue el primer papel protagónico e importante que logró tener. Pero no todo ha sido fácil para esta bellísima actriz. Se equivocan quienes piensan que ha transitado por un camino de rosas. Con solo nueve añitos, Kathy empezó a tomar clases de canto, de música clásica, jazz y música contemporánea. Una vez terminada la secundaria, estaba decidida a encaminarse en la actuación, pero ninguna de las escuelas de actuación en las que se inscribía la aceptaban, que por ser muy joven, que tenía poca experiencia en la vida, y claro, era una adolescente, ¿qué esperaban? Pero lo que nadie imaginó es que tanto rechazo y negativas más bien ayudaría a forjar el carácter de Kathy y hacer que se comprometiese aún más con su vocación. Finalmente consiguió que alguien de su ciudad natal creyese en su talento y fue entonces cuando finalmente pudo participar de clases y talleres de actuación. La chica tenía que hacer malabares para arreglárselas con tres trabajos de medio tiempo que tenía y las clases, por supuesto. Una luchadora de la vida. En 2014 empezó a estudiar en la Academia Principal de Arte, Danza y Teatro, pero enfocándose en teatro musical. Apareció así por primera vez en una producción musical llamada Godspell. Luego de esta actuación en la que Katherine lo dio todo, fue seleccionada para participar en una residencia para actores y actrices en el Instituto Nacional de Arte Dramático Avanzado en el 2015, y ya ese año empezaba a ser movidito para Katherine, quien se preparó en la Academia de Nicholson para retratar a Evita en una producción del mismo nombre. Finalmente, en el 2016, a la actriz se le ofreció una posición en la licenciatura en arte en la Academia Australiana del Oeste que ella tenía la intención de empezar, pero nunca se anotó y se fue directamente a por roles profesionales. Después de tanta lucha, Katherine por fin logró obtener el rol de Hannah Baker por nada más y nada menos que… Skype. ¿Se imaginan esto, curiosos? Una llamadita por la pantalla y ¡pam! El papel de la vida. No cabe duda que en esa audición, Katherine ha debido entregar todo su talento y pasión para que traspasase la pantalla y realmente emocionara a los exigentes productores. Sin duda alguna, 13 Reasons Why es la serie que catapultó la carrera de la actriz. A partir de semejante éxito, Katherine tuvo uno de sus principales roles en su Australia natal con The Missguided y en Yo Soy Simon protagonizaba la mejor amiga del personaje principal. ¿Qué dicen, curiosos? Nada mal después de haber remado tanto a contracorriente, ¿no? Pero la actuación no es el único interés de nuestra Kathy. Como les había contado, desde niña había tomado clases de canto y luego de ir a uno de los conciertos de Lady Gaga, cuando apenas tenía 16 años, inspirada por el performance de la cantante, decidió tomar clases de piano. Un año después, la virtuosa Katherine le dedicó una canción con mucho amor a una de sus compañeras que se llamó I've Got a Crush on Zoe Bosch y la subió a YouTube y a sus redes sociales. ¿Qué les parece, curiosos? Vaya forma de demostrar su amor. Toda una romántica, pero no fue el único tema que la Katherine cantante compuso. En ese mismo año también subió Young and Stupid, o sea, joven y tonta, una canción hecha en oposición a la idea de quitarse la vida a uno mismo que escribió, inspirada en tres jóvenes que tomaron sus vidas en Perth. Ya se anticipaba al papel que iba a protagonizar en pocos años. Hay que admitir que Kathy además tiene una voz muy dulce y que se le da muy bien el teclado. Si todo lo que hizo Katherine para su corta vida en la secundaria les parece poco, tengo que comentar que ella no paraba un segundo y era también capitana del equipo de nado. Hasta estuvo en el ranking nacional de Australia como una de las mejores nadadoras del país. Es que a esta chica se le da bien todo, desde las artes a los deportes. ¡Es mi ídola! ¿Y se acuerdan cuando les decía que les íbamos a contar más de la relación con su hermana? Bueno, Josephine Langford, la hermana de Katherine, nunca hace ninguna referencia a su hermana mayor y no hay ninguna foto que tengan juntas ni nada que compartan en las redes sociales. ¿Qué piensan ustedes, curiosos? ¿Las hermanitas Langford están acaso peleadas? ¿Y cómo no les íbamos a hablar a nuestros curiosos de lo más jugoso en la vida de las estrellas? Pues, en cuanto al dinero, ya les digo que Kathy tiene en su cuenta en este momento casi 5 millones de dólares, pero no duden que esta cifra aumentará considerablemente en poco tiempo. Pero al grano, que no me quiero ir sin contarles qué ocurre con el corazón. Hubo muchos rumores de que Katherine habría salido con su compañero de la serie 13 Reasons Why Dylan Minette, que le daba vida a Clay Jensen, otro de los protagonistas más talentosos, pero curiosos, malas noticias porque hace casi un año Dylan está de novio y muy contento. Además, Kathy salió a desmentir su amorío. No hay duda de que a la talentosísima actriz le gusta mantener en privado su vida personal. ¿Ustedes qué creen, curiosos? ¿Estará saliendo con alguien? ¿Les gusta cómo actúa Katherine? No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima! Gracias. 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 Gracias.